Una mujer divorciada en Estados Unidos está ofreciendo residencia al hombre que decida casarse con ella. Ven mi amor, que yo me voy a casar contigo. Me gustaría leer las letras chiquitas de ese cosmo. De esa oferta, que hay que traerse cámaras ahí. A mí me han dicho que todo lo que se ve muy bonito hay problemas. Mira, si es la dama de la foto, no es que bonita que encanta. Maestro, usted está en necesidad. Usted abrió ese brazo. Usted se va de una vez, maestro. ¿Bombón, usted qué haría? ¿Usted qué haría, Bobón? Hay que analizar el contrato, sí. Porque dama son las letras grandes que se ven ahí. Es lo que dice Leonardo. Por algo está divorciada. Y por algo está divorciada. Algo tan bueno no puede ser. No, pero eso está fácil de resolver. Usted se va y cuando le llegan las permanentes se divorcian allá. No, maestro, sí, no. Dame el próximo título. Pablo, Balbarazo, va a seguir. Que alguien me diga.